Para comienzos del año 2000, Kiri Morena ya había cosechado una gran cantidad de éxitos y cautivado al público infantil y adolescente. Pero en el año 2004 llegaría una serie que unió a varias generaciones y catapultó a la fama Florencia Bertotti, que ya había ganado reconocimiento por su papel en Son Amores. Florecienta es una adaptación moderna del cuento de Cenicienta. Cuenta la historia de Florencia Fasarino, una huérfana que termina trabajando como niñera en la mansión de la familia Fritz & Balc. Ahí conoce a Federico, el hermano mayor y tutor de la familia, del que se enamora a pesar de las diferencias sociales y de los obstáculos que se interponen entre ellos, como la malvada Delfina y la ambiciosa Malala. A lo largo de dos temporadas, Florecienta vive muchas aventuras, desafíos y sorpresas, siempre con su alegría, su imaginación y mechando el desarrollo de la historia con diversos números musicales. Fue un éxito rotundo, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Se emitió en más de 30 países y tuvo 5 adaptaciones. También dio lugar a varios productos como discos, libros y giras musicales. En la descripción te dejo el video completo que hice hablando de Florecienta y por qué sigue siendo tan influyente hoy en día. ¡Chau!